¡Vamos con esto! ¡Vamos! ¿Qué tal esto? Asshole, let go of me! ¡Dárenmelo! ¡Right back at ya! ¡Lucha como un hombre! ¡Dale la paliza! ¡Vamos, Sport! ¡Sí, Gustavo! ¡I got you now! ¡Sí, Gustavo! ¡Toma esto, pendejo! ¡A él! ¡Esto es para meterte con vosotros! ¡Ahora sí, pendejo! ¡No vas a arrepentir! ¡Dale una paliza, amigo! ¡Shit! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Qué car for me! ¡Ya basta! ¡Bienven a este lugar! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, amigo! ¡Ya basta, idiota! ¡Suélteme! ¿No estábamos luchando? ¿Eh? ¿Verdad, pequeño? ¡Me voy a matar, gringo, come mierda! ¡Hey, dame un call cuando... ...todo tan alto para caminar los caminos! ¡Te voy a sacar a girar por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Abre! ¡Cállalo! ¿Cuánto tiempo debería estar aquí? ¿Eh? ¿Dónde está la tienda? ¿Estás accountósa... ¡Cállalo, cliente!